Cada quien Hay uno que lo baila muy pegado, otro que lo baila separado Las papitas mueven sus bracitos como tortillitos que están entrasado Cada quien tiene ese estilo, cada quien tiene ese estilo de bailar Cada quien, cada quien tiene ese estilo, cada quien tiene ese estilo de bailar Hay uno que lo baila arrinconado, otro que se encuentra rascado Algunos que cuidan sus callos porque muchas veces se lo habrán pisado Cada quien tiene ese estilo, cada quien tiene ese estilo de bailar Cada quien, cada quien tiene ese estilo, cada quien tiene ese estilo de bailar Hay uno que lo baila muy pegado, otro que se encuentra enamorado Algunos da pena decirlo con su hija rosa pero atravesado Hay cada quien, hay cada, cada quien Que baile, baile como quiera, que yo bailo a mi manera Hay cada, cada quien, que goce el rumba a Belén Hay cada, cada, cada quien, que baile como yo Este rico guaguanco, sabroso, sabroso Baila, baila, baila de lado, cada quien baila arrinconado Baila, baila enamorado, hay cada, cada quien Música Y Enrico Toca como quiera Música 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 Ay cada, 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 cada quien Baila baila, 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 baila su manera Baila, 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 baila con sabor ¡Gracias!